Guatevisión presenta Hoy en Un Show con Tuti Bueno, se independiza mucho antes Ya no depende tanto de los papás Y desde que llegué, es que la niña que canta como adulto La piba que canta como adulto Desde los 10 años yo viajaba sola Wow, al ser humilde Ese está en el corazón de uno como persona No lo puedo contar Con ustedes, Tuti Furlan Muy buenas noches, queridos amigos y amigas Qué gusto poder estar nuevamente llegando a sus hogares Y disfrutar de una noche más Como siempre, feliz Yo muy contenta de poder estar con ustedes Y siempre llevarles buenos programas Hoy un programa que no se puede perder por nada del mundo Un personaje queridísimo Con un carisma increíble Con un talento que ni le voy a contar Ya en un momento le voy a decir de quién se trata Pero antes como siempre lo hacemos Le voy a contar una historia Tengo aquí un examen Y es que resulta que según cuenta la historia Una vez unos alumnos se toparon con un examen como este Era un examen corto Y la última pregunta decía ¿Cuál es el nombre de la mujer que hace la limpieza en la escuela? Muchos de los alumnos se quedaron sin saber qué responder La dejaron en blanco Si es que no la mayoría no sabían qué decir Llegaron con el maestro incluso y le preguntaron ¿De verdad tengo que responder esa última pregunta? ¿Es necesario? ¿Mi nota depende de eso? Y el maestro muy sabiamente les respondió Sí ¿Y saben por qué? Porque en la carrera de nuestra vida Sea a nivel profesional o nuestra vida entera Siempre hay personas que son importantes Y que a veces por cualquier razón que nosotros tengamos en mente No les damos la importancia que merecen todas las personas No importando qué hagan, cómo se llaman, en qué creen, qué hacen o qué no hacen Son importantes en nuestra vida Y en nuestro camino les tenemos que dar su lugar Señoras y señores Hoy un show con Tutti a lo grande Con un super personaje para que no se lo pierda Arrancamos Pues sí señoras y señores Me atrevería a decir que desde el primer día que salió un show con Tutti Empezamos a recibir sugerencias de la gente que la sigue, que la admira, que la quiere Que por favor la trajéramos a este programa Así que por supuesto que la íbamos a tener La tenemos que tener Señoras y señores En un show con Tutti Fabiola Roura Un aplauso por favor Hola Gracias Bienvenida Hola, gracias ¿Cómo estás? Bien, gracias, súper contenta de estar aquí en tu programa Gracias Yo muy contenta porque yo creo que ya me jalaban el pelo tus fans De verdad, de verdad No, son todos muy respetuosos y muy cariñosos Yo tengo que decirlo Gracias Es una broma nada más porque todos Y cuando tienes a Fabiola La admiramos tanto ¿Qué es para ti ser tan joven y tener tanta gente joven también? Como tú que te admira, que te sigue, que está pendiente de todos tus pasos ¿Cómo lo sientes? Pues es súper bonito pero también es una gran responsabilidad El dar un buen ejemplo El pues hacer cosas que los inspiren a ellos también A que ok, ustedes también pueden lograr sus metas, sus sueños Sin importar en qué ámbito profesional seas O si es en cualquier ámbito de lo artístico ¿Verdad? Entonces es una gran responsabilidad Pero a la vez es algo bonito y único El que las personas se interesen por tu vida Por lo que estás haciendo Y que aparte pues también compartan ciertos sueños contigo Fabiola, tú desde pequeñita empezaste en el mundo de la música, del canto ¿Cuántos años tenías realmente? Empecé cuando nací A ver, empezó Sí, el doctor Lloré en dos mayores El doctor cuando me lloré en la gaga Empecé a llorar yo Y entonces ya Salió así No, pero sí, me gusté desde muy pequeña De hecho, bueno, a los cuatro años Empecé a grabar unos anuncios Porque mi papá pues es publicista Sí Y me acuerdo que me ponía a imitar las voces de los locutores Y de las cantantes que escuchaba Y me llamó para grabar un anuncio Fue el primero que grabé Tenía cuatro años Así que fue la primera vez que recibí dinero también Y yo re feliz y fui a comprar mi primera muñeca Seguro, seguro En ese momento uno piensa en juguetes Sí, 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 exacto Y luego fue ya a los siete años que empecé a cantar formalmente Para abrir conciertos para artistas como el Ramírez Ramazotti Sí, sí, sí Vicente Fernández, Alberto Cortés Pero a esa edad fue que decidí que yo solo quería como una carrera Y no solamente como un hobby No sabía lo que me estaba haciendo Exacto, a eso quería llegar Porque si bien, bueno, nos dices cuatro años Luego sigues perfeccionando Tenías que cantaste a los cuatro, dejaste de cantar Claro, no, no Tu vida te llamó la atención y lo hiciste Exacto ¿Tú crees que a partir de esos siete años Donde empiezas ya de una manera, bueno, profesionalmente hablando A involucrarte en la música ¿Te has saltado etapas de tu vida, Fabiola? Como que has dejado de ser, de tener, de jugar, de bloquear como niña Y te has saltado alguna etapa Obviamente en esa carrera sí Cambia mucho Uno, bueno, se independiza mucho antes Ya no depende tanto de los papás Y también estaban metidas en un mundo de adultos Desde pequeña En donde se ven contratos, donde se ven las responsabilidades En donde, bueno, no puedes ir a tales lugares porque tienes que cantar Y me pasó desde muy pequeña, desde los siete años Pues yo ya no iba a las clausuras de mi colegio, por ejemplo Se vio todo esto de los niños Cuando miraban que salían los periódicos Pues mis mismos compañeros recortaban las fotografías Y las pegaban en el baño y escribían cosas feas Sí, me pegaron chicles en el pelo A mí me empujaron de las gradas Y cuando yo no estaba, le hacían todo eso a mi mejor amiga Ajá En el momento del colegio Entonces, sí eran bastantes malos los niños Y por ende yo en el colegio no me gustaba cantar O sea, de alguna manera tu talento te llevó a ser víctima de bullying De alguna forma Exacto Y lo peor era que los profesores también estaban involucrados Porque ellos se ponían del lado de los que me molestaban Entonces era bien difícil Yo lloraba porque no quería ir a estudiar Le lloraba como a todas las noches Y luego se dio la oportunidad de irme dos años a Buenos Aires, Argentina En el cual estuve viajando Entonces ahí pues decidí Ya no le voy a poner importancia a mis compañeros del colegio ni nada Y empecé a enfocarme en realidad en lo que yo quería Sin importar las críticas y nada Porque algo interesante Si usted ha tenido la oportunidad O si algún día tiene la oportunidad de hablar así cara a cara con Fabiola Se da cuenta que No quiero que lo tomes a mal Pero que es De corazón es como una niña Es muy inocente Es muy juguetona Es muy alegre No es como alguien amargado Digamos que es súper formal Y la gran artista Llena de cuentos No, es de verdad Eso me encanta de ti Que estés donde estés Te la disfrutas Te relajas Te la pasas bien Y eso creo que es un gran valor Y me llama la atención Que hayas tenido que pasar también Por todos esos momentos dolorosos Porque creo que a la fecha No lo dudo Cualquier persona que está expuesta A muchas personas Recibe críticas Y el cambio tan grande Cuando a partir de Fabiola Roura Cuando decides adaptar Tu Fabiola Roura Muchas personas Te empezaron a señalar Y a criticar Exacto Sí, sí, sí Ahí fue donde se desataron Malas críticas y todo Pero creo que cuando uno En realidad Bueno, pone la balanza Esto es lo que yo quiero Así es como quiero desarrollar ahora Y sobre todo en esto La música que es súper importante Al estar evolucionando Creo que las críticas negativas Ya no pesan tanto Obviamente sí duele Leer que te digan cosas Malas Y que te digan hasta malas palabras Y todo, ¿verdad? Pero pues es mi sueño Y es lo que yo quiero alcanzar Gracias a Dios En otros países Pues no he recibido esas críticas ¿Verdad? Lamentablemente es acá Por algunas personas ¿Verdad? Porque la mayoría Del público guatemalteco Me apoya Son muy cariñosos contigo Así es Pero pues siempre existen Estas críticas negativas Que hay la copia Y no sé qué O ya no es humilde Porque pone su música En México, por ejemplo O porque escribe en inglés Y en español Ya no se cree guatemalteca Entonces para nada O sea, al ser humilde Está en el corazón De uno como persona No está en las cosas Que uno hace O el querer superarse No es dejar de ser humilde ¿Qué ha pasado Con la nueva imagen tuya Donde es más extravagante Donde Gracias Con ese vozarrón Que tienes Cantando unas cosas Que dice Pero en mi vida Ni en el sueño Llego tan alto O sea ¿No? Con ese registro De voz tan lindo Que tienes Etcétera Y de repente A lo mejor Algunas canciones No lo lucen Al 100% Sin embargo Podría hablar incluso De una Gaby Moreno Que también tiene un vozarrón Y que no todas sus canciones Lo lucen Y que cada una Tiene su estilo Y vamos a hablar un poquito De cómo fue para ti decidir O cómo empezaste Con esto del electrokey Que es su estilo Lo que ella viene a proponer Esa nueva propuesta Porque tenemos que hacer La primera pausa Por favor Twitter y Facebook Ya están a su disposición Para que nos escriba Para que manden mensajitos Para que salude a Fabiola Lo que usted quiera Hoy Fabiola Roura En un show con Tuti Ya volvamos Y pues me están abriendo Las puertas nuevamente En el DF Para poner lo que es Mi música ya original Como Fabiola Roura Si perdí muchas oportunidades Estando ahí Es bien complicado El estar atado A una televisora Música Música Música